¡Dios! Un putero rojo en mi armesí Presente el saciego en sombra del pasado Masivos encuentros, disposición de cuerpo Sintematizar el robo e identidad Sentirse el miedo, paralizándote En terror a más acaso en sus abuelos Cásica en la carne, oculta los huesos Una sospecha letal Duversivo Quizás Prado, torturón, desaparición No me verás, solo el miedo Con el despiadado Obedeció, puto, final Tus dos demonios Y hoy quiere reivindicar al asesino Sigue ardiendo la sangre del que ha resistido Me olvidó Verdad Al genocidio Y su negación Larga noche para colistar Mientras se tiran otros en plan macabro Cómplices y aliados Son recompensados Recordados siempre superpércitos Los sentes tu voz desvaneciéndose Tantas historias cortadas Buscan nuevo comienzo Vuelven de la deriva Recuperándose en su encuentro ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!